Lo que va a pasar después del 24 es una lucha ardua de quien quiera participar. Que va a ser duro todavía lo que queda por delante porque no hay una cultura de derechos humanos en Cuba. Lo que va a pasar después del 24 es que van a haber dos años donde se va a reformular parte importante de toda la trama legal cubana. Lo que pase en esos dos años, creo yo, va a ser lo que va a indicar el verdadero pulso político de la sociedad civil cubana. Para mí lo que viene después es una lucha ardua de quien quiera participar. Lo que vendrá después, para mí está muy claro, es este modelo de Estado que nos han ofrecido. Y la lucha de manera alternativa porque no se podrá utilizar el orden constitucional para luchar por una opción diferente porque la propia cláusula de intangibilidad te lo impide. Me parece que ahí va a pasar lo mismo de siempre. Vamos a luchar ahí, nos vamos a obstinar. Como dijo Martí, estos son tiempos en que hay que fundirse, lo dijo Martí. Hay que fundirse en él, en este tiempo, lo vamos a hacer. Vamos a seguir en ese. Yo creo que la pregunta importante es si la sociedad civil cubana va a poder coordinar desde abajo lo que va a pasar después del 24. Y lo que va a pasar después del 24 es que efectivamente es ahí donde vamos a tener que disputar, repensar, consensuar y debatir en torno a las garantías de los derechos y a la forma en que eso efectivamente tenga. Habría que ver si tenemos la lucidez política para gestionar también un proceso que no termine el 24 sino que empiece el 24. Yo sí creo que el escenario más duro es tratar de tener una política que hacer, hacer que la política sea común y corriente, que la gente no se asuste con la política, que la gente crea, entienda que nosotros también tenemos derechos. Los que no estamos en ningún partido, los que nunca hemos estado en ninguna organización, los que no militamos en nada y los que nos enseñaron que ser comunistas no era obligatoriamente tener un carnet. Por lo tanto, yo creo que va a ser duro todavía lo que queda por delante porque no hay una cultura de derechos humanos en Cuba, no hay una cultura de participación, no hay una cultura de que estas cosas son normales y por lo tanto no, la opción aquí no es que venga otra gente a decirnos qué hacer, pero nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y yo me parece que el reto más grande va a ser cómo ser decente y digno aquí en el futuro sin que te estigmaticen, sin que te eliminen, sin que te pongan en la otra orilla cuando tú estás en esta orilla igual que el compañero que te atiende. ¡Gracias!